El día de hoy les traigo una super receta, la receta de la abuela de cómo hacer buñuelos falsos. ¿Qué necesitamos para hacer estos buñuelos falsos de la abuela? Lo primero que vamos a necesitar es el ingrediente más importante que son tortillas de harina, un poco de mantequilla o aceite, esta elección es a su gusto y como endulzante en esta ocasión vamos a usar un poco de azúcar. Podemos usar la tortilla de harina entera, ya sea esta de tamaño chico o una de tamaño grande, va a depender de la que encuentres en el super. Yo en este caso no la voy a usar entera, la vamos a partir unos momentos después. Y una vez que las tengamos en cuadritos, que en este caso como yo les había dicho yo la voy a usar en cuadritos, pasamos a derretir la mantequilla en un sartén. Derretimos la mantequilla. Una vez que ya tenemos la mantequilla derretida, agregamos nuestra tortilla y la doramos. Una vez ya doraditas, las pasamos al plato y ya nada más hay que agregarle el azúcar o el endulzante a su gusto. Y también vamos a hacer uno normal, redondito, un típico buñuelo de los que encontramos ahí en la plaza. La tortilla como ya les había dicho, ponemos a derretir la mantequilla, la esparcimos bien, agregamos la tortilla y simplemente esperemos a que se dore. En este caso, el buñuelo yo lo voy a endulzar aquí, en el comal. Para ello vamos a agarrar muy poquita azúcar, menos de media cucharadita, espoloreamos. Lo volteamos y dejamos que se caramelice un poco el azúcar. Por el otro lado, dejamos que se derrite el azúcar. Y ya nada más resta agregarle un poquito de azúcar a las que no le habíamos agregado. Y ya tenemos aquí nuestro degustador estrella. Así es como quedan las doraditas o los buñuelos falsos con el azúcar añadido aquí en el plato. Y así es como quedan cuando el azúcar la caramelizas. A ver, ¿qué tal? ¿Cuál te gusta más? ¿Está buena? A ver, prueba esta. ¿Está buena? A mí la verdad me gustó más con el azúcar caramelizado ahí en el... Y sí, tiene el sabor como entre buñuelos y como entre las doraditas, las galletas esas que te venden. Que es como si fuera una tortilla de harina y que te la hacen dorada ahí en el sartén, en el comal. Es que la verdad no recuerdo, no recuerdo cómo se llaman, pero creo que les ponen nata. Nata de leche, algo así. Pero bueno, así de rápido, de sencillo y de fácil es hacer un postre delicioso. Como les dije, puede ser salado o puede ser dulce. En esta ocasión lo hicimos dulce. Incluso el salado le pueden agregar cuando está en el sartén un poquito de queso. Y un poco de peperoni o salami. O la carne fría que a ustedes les guste. Y la verdad es que le queda súper delicioso. Si te gustó esta receta, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like. Y dejar ahí en los comentarios que más recetas te gustaría seguir viendo. Gracias, hasta la próxima, nos vemos. Bye.